De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, durante el pasado mes de marzo, el pollo entero al mayoreo se comercializó en promedio en 30 pesos con 15 centavos el kilogramo. Esto significó 4% más caro que un mes anterior. Durante marzo, el pollo entero al mayoreo se cotizó en promedio en 30 pesos con 15 centavos el kilogramo, 4% más caro que el mes previo, cuando se comercializó en 29 pesos con 9 centavos, según cifras de la Secretaría de Economía. Sin embargo, en términos anuales, se observó una disminución de 5% al pasar de 31 pesos con 77 centavos a 30 pesos con 15 centavos. La dependencia detalla que de enero a marzo, el precio promedio del pollo entero también registró un ajuste de 2%, comparado contra igual periodo del año pasado, al pasar de 31 pesos con 83 centavos a 31 pesos con 14 centavos. En tanto, el kilogramo de pierna y muslo al mayoreo se incrementó 22% en marzo respecto al mes previo, al pasar de 29 pesos con 91 centavos a 36 pesos con 63 centavos. Mientras que en términos anuales, el incremento fue de 21%, pues de cotizarse en 30 pesos con 31 centavos, avanzó a 36 pesos con 63 centavos. Así, en el primer trimestre del año, el kilogramo de pierna y muslo se ajustó 10%, respectivo al periodo de 2014, luego de que pasó de 31 pesos con 7 centavos a 34 pesos con 28 centavos. En marzo, el kilogramo de pechuga al mayoreo se cotizó en 55 pesos con 62 centavos, es decir, 2% más barata que en febrero, cuando se comercializó en 56 pesos con 99 centavos. No obstante, en términos anuales, el kilogramo de pechuga registra un incremento de 5%, aunque entre enero y marzo, el kilogramo de pechuga acumula un aumento de 8%, al pasar de 53 pesos con 86 centavos a 57 pesos con 94 centavos. De acuerdo con la Secretaría de Economía, en marzo, las entidades creativas con mayor presencia de abasto de pollo fueron Guanajuato, Querétaro y Veracruz, con 29% cada estado, mientras que el 13% restante fue aportado por el estado de Coahuila, informó Alicia Valverde. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.